Una proyección que realizó la Organización Mundial de la Salud dice que una gran cantidad de la población infantil está conociendo a sus bisabuelas, pues las mujeres viven entre seis y ocho años más que los hombres. Esto quiere decir que los adultos mayores están llegando a más de los 80 años de edad. La proyección también dice que de aquí al año 2050 los adultos mayores que no podrán valerse por cuenta propia se multiplicará. Por ello, las nuevas tecnologías, aplicaciones, softwares y redes sociales están llamadas a convertirse en una herramienta de vital importancia para facilitar y dignificar la vida de esta población, pues en 2020 los usuarios de internet en edades entre los 55 y los 74 años aumentó en un 96% según cifras de Eurostat. Solo hay una forma de comenzar a construir tu sueño, dejando de hablar y comenzando a hacer. El próximo emprendedor puede ser tú.